Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en el nivel de autor llamado Italia Exploration, nivel de autor creado por TT20G Y estamos al inicio del tercer nivel de 5 de este nivel de autor llamado Werners Museum, creo, ¿no? Werners Museum de Museum, eso Y creo, bueno, sí, los dos niveles que se vienen, este y el siguiente, son bastante cortos Luego ya viene un último nivel que es bastante más largo Ah, vale O sea que este bloque bastaba con arrastrarlo una vez y ya se coge esta llave Vale Por suerte no hay que hacer cosas muy complejas con este bloque Y... bueno Todavía me dejé algún tema que otro en el tintero el otro día Que ayer ya fue plan, no podía más y dejé de grabar y tal Pues hoy Un poquito más a caña a este nivel le voy a dar Orange No, es roja la cerradura Pero vale Que orange es naranja en inglés, a ver Esta cerradura es red Roja de toda la vida de Dios Así como dato Hay uno de los temas que es francamente positivo Bueno, dos de los temas tienen corte bastante positivo Y es que por lo visto Estados Unidos ha levantado las sanciones Exceptuando para el 5G A Huawei De... Lo de vender productos tecnológicos de Estados Unidos Y demás A esta marca china De teléfonos móviles Ha levantado la prohibición Ya digo que exceptuando Tecnología relacionada con el 5G Porque teme que Estados Unidos sea espiada por... Por China No sé Eh... Unas... Unas gilipolleces tremendas Que se hacen en la cabeza Los estadounidenses Como si esto fuera la... La tercera guerra mundial O yo que sé Están flipados en la cabeza Los estadounidenses, tío No saben lo que dicen Es flipante Joder Vaya parte más extraña esta Pues eso es uno de los temas que teníamos que comentar Porque ya digo Al menos Estados Unidos Ya vuelve a proporcionar tecnología A la marca telefónica Huawei Se han otorgado ahí como una tregua Que espero que sea permanente Y... Huawei ya vuelve a ser la misma de antes A excepción de la tecnología 5G Que no la van a poder implantar en sus teléfonos móviles Al menos por ahora Así que digamos Que es una buena noticia Pero con reservas Lo... Lo del 5 Lo de... Que Huawei Ya no tiene restricciones tecnológicas Por parte de los Estados Unidos Salvo en la tecnología 5G Ahí Estados Unidos Tiene que levantar la mano también Tiene que... Permitir a los... Chinos El uso de la tecnología 5G también Hostia Vaya conspiraciones más locas Que se hacen en la cabeza Los estadounidenses Que van a ser espiados Dice No tío No Otra noticia Francamente positiva Esta más positiva Que esta que acabo de decir De Huawei Que... Bueno En el primer vídeo Os acordáis ¿No? Que... En el de... Hostia Que hay munición ahí De ballesta No la había visto Comenté en el primer vídeo Que... Hay ATXP Está desarrollando Un nivel ambientado En la Alhambra En Granada En España Os acordáis Que comenté eso ¿No? Vale Me parece que va a ser La primera vez En la historia De los niveles de autor Que se ambiente Un nivel de autor En Granada En cualquier lugar De Granada Ya no hablo De la Alhambra Ya no hablo De... No sé Que sitios emblemáticos De entrar a Granada Aparte de la Alhambra Pero... Va a ser La primera vez En la historia De los niveles de autor Que se va a ambientar Un nivel En Granada Ya ha habido niveles De autor ambientados En España Eso sí Por supuesto Está la saga Tarragona Creada por Joseph Borrut Creo que era el autor Está El de los Templates Pirinés El... ¡Coño! Joystick, tío Está Se lo quiero coger Un motiquín Y me caigo Por culpa Que está El joystick Regular Eh... Bueno, bueno Va a costar Por culpa Del joystick Eh... Pues eso El de los Templates Pirinés Creado por Dana Está ese también Eh... Y luego también había... Ah, sí El de Córdoba Creado por Por Horus Ahora, hostia Córdoba Córdoba ha creado por Horus Y... Alguno más Habrá por ahí Pero no caigo Ahora no a cuenta De qué niveles Pueden ser Los restantes Que puedan estar Ambientados en España Pero ya digo En Granada No hay ningún nivel Ambientado ahí A día de hoy No me había fijado en eso Esto se podría hacer Con la ballesta También Creo yo Pero bueno Paso de Andar quitando Y poniendo La mira de láser Otra vez Eso ya lo hicimos Demasiado En el nivel anterior La mira de láser Se queda en el revólver Y ya está Pues eso Y encima Es que Hay TXP Es... Es... Es el Reino Unido Tío Es curioso ¿No? Es curioso Más no poder Que desarrolle Alli en TXP Una u otra Que no es España Un nivel ambientado En España Es una pasada Tío Es magnífico Eso Yo me quedé Muy sorprendido Cuando 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 me enteré De esto No pienso Más adelante No lo sé Creo recordar Que había una parte Con rayos láser Y tal En este nivel Precisamente Yo no sé Yo no sé Si era ahora Más adelante No me acuerdo ¿Qué? Pasó Pues eso Impresionante ¿No? Lo del nivel El nivel De la alambra De Ayunt xp Si es que Se confirma No está 100% garantizado Tampoco A ver Vale Para coger Esas bengalas Prefiero Hacer el truco Porque si Sé que hay que Mover el bloque Aquí Para hacer La forma legal Paso Pero muchísimo Contador de tiempo Para las bengalas Mola Coño Que tengo bien La bengala Ahora Es un secreto Y ya digo Es mover el bloque Aquí Y punto Joder Que viene hecho En En hacer esto Con trucos Entonces Así no pierdo Tiempo Tío Vale Quizás es al revés Esto Yo Y por ahí Hay más cosas Ah pero que la puerta No hace tiempo Ah vale Vale No pero Ah ¿Qué dices? ¿Por qué no se ¿Qué le ha pasado Al interruptor? Ah que esto No hace tiempo Hay algún tipo De trigger Aquí Que no entiendo Entonces Vale Vale no Entiendo Pensaba que no Llegaba Coño Y hay un objeto Aquí encima Pensaba que no Llegaba tan alto Ah encima Se abre una puerta Maravilloso Todo eh Entonces había que venir Primero por aquí Bueno la La piedra filosofal Hostia pero si tiene El mismo diseño Y todo Que la película De Harry Potter Es la piedra filosofal De Harry Potter Flipo No me esperaba Eso ¿Cuántos botiquines Tengo tío? Joder Tengo de sobra Pero bueno Voy a intentar No usarlos En la medida De lo posible Y que va a decir Yo tío Que me falta Un tema Por hablar Y este Ya no es Tan agradable Todo lo contrario En esta ocasión Se trata Hostia Un odre Y se rellena Con agua Aquí mismo Bien Bien El tema Desagradable Que me queda Por comentar Eh Es acerca De la gente Que se piensa Que tiene El derecho A ganar Dinero En Youtube O en Twitch O en donde sea Colgando vídeos De deportes En la vida real Gente que se queja Bastante Acerca de que Les puedan llegar A desmonetizar Su canal Por colgar Por 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 colgar Contenido Que realmente No es suyo Ni por asomo Hablo de resúmenes De partidos De tenis De fútbol Boxeo O Del deporte Que sea Si no tienen los derechos Esa gente Pues claro Que no tiene derecho A ganar dinero Con ese contenido No hay nada malo Que lo hagan Pero que lo hagan Por amolar Al arte Vale Son 4 litros Está bastante claro Me parece a mi No hay ningún tipo De problema Que La gente haga Contenido deportivo En Youtube O en Twitch O en donde sea Pero que no se piensen Que tienen derecho A ganar dinero Con ello Porque no es así Y si se les desmonetiza El canal Por subir esa clase De contenido Resúmenes De Partidos O cualquier Deporte Que eso Os venga a la mente Si quieren subir Esa clase De contenido Que no se esperen Ganar dinero Con ello Tío Y luego Que no Se anden Quejando Acerca De si Se les quita Esa clase De canales A la gente No es que Esto viene a colación Bueno a ver si puedo pasar Esto viene a colación De Esto debería abrir otra cosa No sé Sí Vale Entonces hay que coger Las cosas en orden No sé El nivel Está siendo Sencillísimo De momento No me estoy Tascando En nada Tío Solo he tenido Que mirar guía Un par de veces Y fue por un par De puzles En el nivel Anterior Ya está Puzzles Que en realidad Con ese error Se pueden sacar Adelante Pero por no perder Tiempo Pues miramos guía Y los hicimos Esos puzles Y ya está Yo que guapo El tema De los reflejos En el suelo Mola Pero eso Que no se piense La gente Que puede ganar dinero Con contenido Que no es suyo Tío Con contenido De deportes En la vida real Otra cosa Si se hace Contenido de videojuegos Relacionado Con el mundo Del deporte Eso es otro tema Completamente diferente Y ahí No pasa nada Si la gente Quiere ganar dinero Con ello En youtube En twitch O en donde sea Hay ningún tipo De problema Pero que No se venga Quejando La gente Porque les Desmoneticen Un canal Que está orientado A resúmenes De partidos Reales En el mundo Del deporte Que no se queje La gente De que les Desmoneticen Un canal De esa índole No es justo Que cojones Acaba de pasar Pues eso Que no es justo Vale Que haya gente Monetizando Canales Es que What the fuck Que no se ande Quejando Gente Que ande Monetizando Canales En los que No tiene Por qué Monetizar Una mierda Y ya está Eso es todo Lo que me hacen Y esta parte Está guapísima Tío ¿Por qué Hay una puerta Cerrándose ahora? Ah Que esto es Por tiempo Ah No sé Tiene pinta De que Todo esto Es por tiempo No sé Por qué No Tío Que eso No me es extraña Tío Wow Esto es la cosa Original a tope Ahora mete el transporto ¿Puede ser? Que cosa más chula Tío Como mola Es que este nivel De autor Está siendo Mucho mejor De lo que yo No sé Yo no Recordaba tan bueno Este nivel de autor Está siendo maravillosa Esta experiencia Los secretos Son ultra Híper mega Sencillos A la mínima Que investigas Un poco Ya los encuentras O sea Es que ese candado Hay que estar ciego Para no verlo Wow Luego Luego mola También esto De que esté Tan ambientado En el mundo Del Tomb Raider El Ángel De la Oscuridad Porque no hay tantos niveles Ambientados En este Tomb Raider En concreto Ah mira Ha aparecido Una cuerda Extra Aquí Al haber hecho Lo del ídolo Ok Joder Que nivel Más interesante Este También Tío El segundo Ya digo Que no me gustó Tanto Por el tema De los puzzles Aunque aún así Fue un buen nivel Y el primero También me encantó A pesar de que No me duró Casi nada El primer nivel Pero bueno Y mira Que los niveles De ciudad Suelen ser niveles Largos No En esta ocasión No Niveles de ciudad Bien ambientados Tío Es que realmente No existen Tantos Por desgracia Hay niveles De tricks Por ejemplo Que esos Tienen una ambientación Exquisita De ciudad Japón Hostia Back to Basics 2006 Oh Me son texturas El Back to Basics 2006 Que bueno Tío Hostia Hostia Tenía que ser algo así Qué guay tío Texturas El Back to Basics 2006 Y la canción Que ha sonado También es el Back to Basics 2006 Joder Joder Qué tiempos Aquellos Coño Otra piedra Filosofal De estas Ah no Samurai Esto es otra cosa Gema de los samurais Mierda Me voy Ah vale Que hay un evento Aquí cuando Hacemos esto Ok Bueno Les he hecho daño Nada mal La animación del agarre Lara es muy extraña Tío De hecho me recuerda La animación que hacía En el Tomb Raider El Ángel de la Oscuridad Claro Al agarrarse sitios Imagino que se inspiró en eso El autor Que este autor Solo tiene un nivel más Aparte de este Por cierto No lo había comentado Pero este autor Solo tiene un nivel más Que es del Back to Basics 2009 El Back to Basics clásico Así que ya ves tú Por donde Has no ascensor Portal Su modes Mu' Obes Tú Dos Tres 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 Lily Cas Qué res Ah, que por cierto, otra cosa que tampoco comenté acerca de este nivel de autor No hay ningún tipo de revisitas en ningún momento Eso también mola a huevo No hay revisitas en ningún tipo Hemos hecho algunos progresos, ahora estamos Algún tipo de entrada mágica al templo, el museo local No puedo leer tan rápido el inglés, no soy capaz Pero bueno, ahí está el texto Curioso que nos lo muestren en formato de sobrevuelo, tío A lo mejor acaba el nivel aquí y todo, sí Aquí corto, tío Eh, tranquilo Pues nada, ya está, vamos a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y recordad, gente, haced contenido relacionado con deportes en la vida real Ahora mola al arte, ¿vale? Si pretendéis hacer esa clase de contenido por dinero, lo lleváis muy mal No os andéis quejando de que os esmoneticen esa clase de canales, ¿vale? No es nada justo Porque es contenido que no es vuestro, ¿vale? Adiós Que he visto canales con toda la puta cara del mundo Que se andan quejando de que les esmoneticen canales en los que no suben contenido propio Y los resúmenes de deportes en la vida real Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video